Salt Lake City, Utah, se prepara para recibir a Miel San Marcos, Pentecostés, invitado especial, Daniel Calvetti, ven y juntos exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, viernes 29 de marzo, 7.30 de la noche, The Complex, 5.36 West, y en Salt Lake City, adquiere tus boletos en Tiquetón.com o al 801-263-9576, Miel San Marcos, en Salt Lake City, invita a Viva Miel. ¡Suscríbete al canal!